hola majetes bienvenidos al canal by mr louis yo soy mister louis y nos encontramos en un nuevo capítulo de star wars force arena muchos me habéis pedido por favor sigue subiendo star war force arena así que una o dos veces por semana subiré de este juego que me está gustando mucho y que nuestro gremio de maxi life los sin lifers estamos creciendo ya somos 18 en el gremio sin y first vale estáis invitados y bueno aquí hay gente con mucho nivel por cierto el otro día veíamos que no había nadie mejores de la región pues ahora ya hay un crack que está en arena nivel 11 y en categoría 7 con 6.900 con 6.900 y oye pues que está además además 6.900 quién era cómo se llamaba el crack el crack se llamaba mace old mace old mace old mace old y dorir o rido mace old mace old y dorir o rido bueno pues mace old que es el 25 del mundo así que nada bueno vamos a ver qué tenemos por aquí que nos dan por aquí que nos dan por aquí dual pack 1200 que hacemos lo compramos no sé qué nos da esto venga vamos a comprarlos tenemos aquí algunas cositas así que toma ya mucho más 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 y si la tenemos al nivel 1 vamos a jugar con sabine vale que es la que está utilizando el pedazo de crack por cierto que tenemos que mejorar tenemos que mejorar podemos mejorar esto al nivel 3 ok fenomenal muchas gracias tenemos que mejorar esto y el gran inquisidor algo para el jugador 7 hemos subido nivel fenomenal y te podemos mejorar esto así que vamos a echar unas partidas hoy vamos a descubrir a sabine vale sin más así que vamos a bueno tenemos ya contrario así que vamos a darle caña a ver qué tal ya sabéis que gana la persona que rompe más edificios soldados rebeldes y bueno pues de momento vamos dándole caña y aquí vamos a hacerle un francotirador ya también para la de un fútbol vamos allá vamos allá que buena es esta mujer no que os que golpe la ha dado madre mía vaya vaya victoria aplastante diría yo y mi primo y vamos allá tenemos que poner a desbloquear que ya hemos hecho va subiendo 3 por victoria 2 por empate 1 por derrota cuando llegues a 10 tienes aquí esta recompensa también que además está bastante fuerte vale estas recompensas así que vamos a ver si hacemos una por ciento tengo algo que mejora en el mazo puedo mejorar nuestro antiaéreo así que vamos allá hoy me gusta me gusta brutal reparte esto para hacerle a la vieja venga vamos allá a por las vamos 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 dale 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 por lo menos así vamos a poder morir con tranquilidad vamos a ver si me matan vale fenomenal matando matar morir matando es bueno y ahora sí voy a poder meter una tanqueta voy a poder meter ahora sí me veo rebeldes y y ¡Vamos! Partida súper técnica y nos ha destruido. ¡Nos ha ganado! Nos ha ganado aquí el feo este. Bien jugado, pero que ha sido partida súper técnica. Y bueno, pues no estábamos a la altura. Así que nada, oye, me gusta mucho aquí la doña. Sabine se está aportando, pero ¿verdad? Sabine está gris. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver aquí qué es un hecho. Recoger recompensa de uno en uno. Abre paquete, así que nada, reclamar. ¿Y qué hemos reclamado? Reclamamos. No hay ninguna carta seleccionada. Este, vamos a reclamar. Recogido, guardia. Uno. Vale. ¿Y qué más? Ya está, recogido. Así que aquí nos van dando cositas. Descubriendo a Sabine. Lo habéis visto. Dispara de lejos. Nos entra a matar y tiene como superpoder unas aturdidores, ¿vale? Que funciona muy brutal. Vamos a ver si nos va para arriba. A su este que estará ahí durmiendo. Vamos a ponernos aquí dentro de cinco segundos. Fijaros qué hachazos mete cada X tiempo fenomenal. Es que lo revienta, ¿eh? Lo revienta y se vuelve para atrás. Así que nada. Aquí la ha metido y torre destruirá fenomenal. Hay que cuanto podamos. Y le vamos a dar a su torreta. Y esto va a ser como que vamos a ganar, ¿no? Otra vez. Vamos a ver si la machacamos. La hemos machacado. Ya estamos con la central. Y... ¡Opa! ¡Cañó! ¡Sí, señor! ¡Victoria! Otra vez. ¡Victoria! ¡Wow! 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 ¡Victoria para Papi en Star Wars! ¡Victoria! ¡Sí, señor! Por la derrota de antes contra Wolf. De ningún gremio. Así que nada. ¡Victoria! Categoría 2% paquete de bronce. Que desbloqueamos. Entrará ahí. Ya sabéis que hasta que no se abra el anterior sobre. No le vamos a dar. Él nos ha metido metitas aquí. ¡Uy, uy, uy! Nos están parando. ¡Uy, va! Nos ha matado. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡OK! Que pasada de... 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 Que... Que burrada de ataque que nos acaba de meter aquí el fulano. Que le metemos rápidamente porque... Nos da, ¿eh? Nos da de una manera brutal. le hemos matado por fin, vamos a meter ahora tropas rebeldes aquí a tope nosotros para, vamos a meter aquí tropas rápidamente para ver si podemos hacer mientras está muerto que no, nos ha dado tiempo es increíble, y nos viene y nos pega que mal lo vamos a pasar chicos, que mal lo vamos a pasar él va a morir también, gracias a Dios porque si no, tenemos un problema así que estamos todos muertos, ha metido una torreta ahí que también va a caer y estamos uno a uno chicos, y hay que ir para arriba, vamos para arriba porque nos ha metido aquí esto, a ver si es un franquotirador vamos a meterle todo y es que tenemos que meterle ya de todo vale, aunque hemos muerto él también ha muerto, así que nada 24 segundos tenemos para hacer algo porque de momento no sé si perderíamos, porque está tocada la suya no? o bueno pues hasta aquí Sabine descubriendo a Sabine volveremos con otra legendaria jugaremos con otro legendario más tenemos que Luke ya lo hemos visto tenemos a que tenemos que probar también bueno, a Princesa Leia también la hemos visto tenemos que ver a King Erso tenemos que ver a Body Rock así que, bueno, pues nada había habilidad solicito un paquete de energía o de curación que todos pueden usar me gusta mucho esta carta o sea, esta carta este puede estar bastante interesante en un 2 contra 2 para realmente sanar a todos así que nada bueno, próximos capítulos los iremos viendo espero que os haya gustado darle a like compartir y decirme en comentarios si queréis que sigamos subiendo Star Wars Force Arena adiós adiositos ¡Suscríbete al canal!